Hola, hola, bienvenidos. Sé que hace tiempo que no grabo un vídeo, ni que subo, ni que nada. Ya os contaré en uno de los vídeos próximos el por qué. De hecho tiene que ver con Beatsbox y más concretamente con su agencia de mensajería. Y bueno, por fin me he decidido. He encontrado un hueco a las 7 y cuarto de la tarde para grabar. Estoy prácticamente sin luz. La imagen va a ser una mierda, lo sé, lo asumo. Pero es que últimamente no tengo tiempo para absolutamente nada. Así que os pido disculpas por tardar tanto en subir otro vídeo. Y bueno, quería hacer este look para vosotros ahora que se acerca el otoño, que empezamos a llevar los ojos un poco más oscuros y tal. Quería atreverme con algo oscuro realmente. Me apetecía hacer un look en azul. ¿Por qué? Porque tengo una sombra azul, azul vaquero, como digo yo, que no la utilizo prácticamente. Y es como, me cago en la leche y la voy a utilizar. Así que, pues he venido con este look. Y bueno, si os gusta el look y el tutorial, darle a like. Si queréis ver más, no olvidéis suscribiros abajo. Y todas las dudas, cualquier sugerencia, si queréis que haga algún otro look, ponédmelo abajo en los comentarios. Y bueno, todos los productos que vaya a usar los voy a poner en la descripción. Y poco más. Espero que os guste el tutorial. Lo primero, corrector de color para las rojeces. Parece que me estoy santiguando, pero no. Prebase de ojos. Como quiero que del azul del párpado pase un naranja rojizo, lo que voy a hacer va a ser utilizar un color melocotón en la zona del pliegue del ojo un pelín más hacia arriba. Esto nos va a ayudar luego a difuminar el azul con un rojizo. Y va a ser mucho más fácil todo. Para intensificar la parte exterior del ojo, voy a usar una sombra marrón chocolate. La estoy aplicando en diagonal, ¿vale? Y ahora con el pincel de antes lo difuminamos un poco. No importa si no queda demasiado perfecto, porque luego con el negro, con la base negra que vamos a dar, lo vamos a tapar un poco. Para hacer que el azul resalte bien y se pegue muy, muy, muy bien al ojo, lo que voy a hacer va a ser utilizar una sombra en crema de color negro. Y me la voy a dar por todo el párpado, pero sin llegar al pliegue, porque ahora al difuminarlo ya se extiende ya sola. Intentad aplicarla lo más cercano a las pestañas posible. Y ahora con el pedazo lo difuminamos un pelín. Ahora que ya tenemos la base negra, podemos proceder a empaquetar el azul, preferiblemente con un pincel plano y sintético. Lo hacemos una señora cantidad. Ahora ha llegado el momento de añadir el rojizo. Vamos a coger esta sombra, la vamos a aplicar justo en el borde donde termina el azul y vamos a difuminarlo bien, integrándolo con el naranja de antes. Con el pincel con que aplicamos antes el color melocotón difuminamos lo que queda de rojo para hacerlo más suave. Últimamente le he pillado cierto cariño a hacerme el eyeliner con sombra negra, así que es lo que voy a hacer. Sombra negra, pincel biselado, rayica en el ojo. Podéis utilizar un lápiz negro, eyeliner en gel, lo que os venga bien. Menos, yo utilizo esto porque me siento más cómoda. Me siento segura. Y esto para el párpado superior. Voy a coger una toallita desmaquillante y voy a quitarme todo lo que se me ha caído de sombra. Para que no parezca que estoy muy zumbida. Más. Me hago el otro ojo y vuelvo. Estoy grabando un poco a contrarreloj porque son las 7 y cuarto de la tarde y de aquí a nada me quedo sin luz. Y bastante que he sacado un rato para grabar. Antes de proseguir, corrector para debajo de las ojeras. Y este pues un poquito por debajo para cuadrar colores. No sé cuánto se ha perdido. Ahora unas gotitas de base de maquillaje. Voy con la línea inferior de pestañas. Con un lápiz negro. Me voy a dar tanto en la línea de agua como en la línea de pestañas. Y con un pincel plano para difuminar. Lo extendemos un poco. A ser posible sin meteros el pincel en el ojo. Estaría bien. Para fijar el color negro de la línea de pestañas utilizamos la misma sombra azul que en el párpado. Y ahora con el mismo rojizo que utilizamos en el pliegue lo ponemos justo debajo del azul. Como estamos pareciendo un poco zombies voy a iluminar un poco el ojo utilizando... Meteor y Milky Way. Voy a coger primero Milky Way y lo voy a poner... Tal que aquí. Y para la zona de lágrima voy a coger Meteor. Y le voy a dar con alegría. Un poquito de máscara de pestañas. Y básicamente queda así. Pues este ha sido el tutorial. Yo lo acompañaría si quieres con un brillito suave. O con un pintalabios rosita clarito. Para mi gusto. Algo clarito para tu tono de piel. Espero que te haya sido instructivo. Que hayas aprendido. Y sobre todo que te haya gustado. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Tengo un complejo y sofisticado sistema de espejos para poder ver lo que hago. Y sobre todo para vigilar que la cámara no se me apague cuando estoy grabando. ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma ahí, pa! ¡Ay! I need you because I need you. Sí, tiene rojito, ¿verdad? Claro que. ¡Claro que tiene narrojo! ¿Por qué no lo que es mi narrojo?